Hola, hola, bienvenidos a nuestra rutina de mañana. Les voy a platicar un poco de nosotros para que nos conozcan más. Mi esposo se llama Ronnie y mi nombre es Vanessa. Tenemos un año y medio de casados, pero nos conocemos desde hace más de nueve años. Nuestro día empieza a las cinco y media de la mañana. Nos empezamos a preparar para ir al trabajo. El primero que despierta es Ronnie. Él apaga la alarma del teléfono y me despierta a mí. Nos damos los buenos días y así comienza nuestro día. Ahora me voy directo al baño, me lavo los dientes, me recojo el cabello, me lavo la cara para terminar de despertar, me pongo serum y crema para el contorno de los ojos. Y ahora sí, ya un poquito más despierta, me voy directo a la cocina para empezar a preparar el lonche que llevaremos al trabajo. No me gusta mucho la comida recalentada, es por eso que prefiero levantarme un poco más temprano para preparar la comida. Siempre planeo las comidas de la semana en el teléfono, eso me funciona para mantenerme organizada y saber lo que voy a comprar de verduras y carnes para toda la semana. En la noche avanzo algunas cosas como dejar sazonada la carne o picar las verduras que voy a necesitar en la mañana. Aquí lo primero que hago es sacar los sartenes que voy a necesitar. Solamente tengo dos manos, pero la verdad a veces parece que tengo cuatro porque sí necesito aquí varios sartenes. El tiempo es oro ahorita en la mañana, así que trato de apurarme lo más que puedo. Esta rutina se las grabé el lunes y decidí grabarles ese día porque es cuando menos me complico para preparar el desayuno, ya que todos los lunes es día de huevo. A veces lo preparo en omelette, otras veces con jamón y tocino. En esta ocasión lo voy a preparar con chorizo, se está volviendo uno de nuestros favoritos. Lo que hago es picar el chorizo en cuadritos, lo pongo en el sartén a que se dore un poco y le agrego el huevo. También voy a preparar salsa verde y voy a guisar frijoles para acompañar el huevo. Los frijoles por lo regular los costos los domingos, pongo medio kilo y eso me sirve para toda la semana. ¡Suscríbete al canal! En lo que estoy preparando el lonche, también voy lavando los trastes que se van ensuciando para dejar limpia la cocina y se me facilite más la limpieza en las tardes que regreso a casa. Y es que no sé si solo me pasa a mí, pero la verdad ensucio muchos trastes a la hora de cocinar. Así sea algo sencillo, siempre se me llena la tarja de trastes y como tengo el tiempo medido para empezar a arreglarme, trato de apurarme lo más que puedo. Aquí todo el tiempo estoy volteando a ver el reloj para que no se me haga tarde. Ahora voy a empezar a preparar la salsa. Yo preparo dos salsas, una sin chile para mi esposo. Le pongo puro tomate, agua, sal y ajo. Y la mía con tomate, chile verde, chile seco, agua, sal y ajo. Aquí en lo que estoy preparando las salsas, también estoy revisando la comida para que no se me vaya a quemar. Y en lo que yo preparo el lonche, a mi esposo le toca atender la cama, poner las almohadas y arreglar el cuarto. No nos podemos ir al trabajo y dejar la habitación desordenada. La verdad es que no toma mucho tiempo y hace muchísimo la diferencia a la hora de regresar a casa y encontrar la habitación limpia, lista para descansar. Ahora pongo el lonche en los toppers. Trato de no preparar tanta comida para no desperdiciar y cuando queda, la guardo en el refri y tratamos de cenar lo que quede. Dejo el lonche en la mesa para que se enfríe un poco y seguir limpiando la cocina y lavando los trastes. El lonche y la cocina limpia la tengo que dejar terminada más o menos a las 7 o si alcanzo un poquito antes para poder alcanzar a arreglarme y poder llegar al trabajo a tiempo. Cuando mi esposo termina con la recámara, él me ayuda a poner las salsas en bolsitas, le pone las cucharas y pone la comida en la lonchera. También pone servilletas y bueno, ahí él se fija qué es lo que hace falta para ponerlo también. Aquí ya terminé con la cocina y me voy por mi maquillaje para empezar a arreglarme. Me pongo mi protector solar y el maquillaje que me hago todos los días es súper sencillo. De hecho, se los mostré en el vídeo anterior. Nuestra hora de entrada del trabajo es a las 8 de la mañana. Los dos somos contadores. Ronnie trabaja en una empresa de agroquímicos y yo en una de producción agrícola. Los dos trabajamos de lunes a sábado. Siempre me maquillo en la sala en lo que mi esposo desayuna. Yo no acostumbro desayunar porque se me quita el hambre y en mi trabajo almorzamos a las 9 más o menos. Este es el momento en el que aprovechamos para platicar, leemos los comentarios que nos dejan por la noche y platicamos los pendientes que tenemos en el día. Mi esposo me ayuda lavando lo que ensució y así se quedan los trastes escurriendo para guardarlos por la tarde cuando yo regreso a casa. Nosotros nos bañamos en las noches para ahorrar tiempo en la mañana y mi cabello a veces me amanece medio rebelde. Esto no pasa todos los días pero en esta ocasión me dio tiempo de alisarme un poco el cabello. Otras veces solo me lo peino o me hago una media cola para verme un poquito más arreglada y ahora sí ya estamos listos para irnos al trabajo. Más o menos para este punto ya son casi las 7.40 y vamos corriendo pero no podemos salir de casa sin antes desconectar los aparatos. Solo dejamos el refrigerador conectado. Hacemos esto porque a mi hermana hace casi dos años se le quemó su casa en la noche por un corto y fue algo que nos marcó mucho. Desde ahí tenemos la costumbre de dejar todo desconectado. Si ustedes trabajan tan bien o cuando salen de casa les recomiendo mucho que hagan esto. Desconecten todos sus aparatos. Uno nunca sabe. Esto es para prevenir. En lo que mi esposo hace eso yo aprovecho para sacar el carro. Y siempre pasamos a la tortillería y a la casa de mis suegros por el día de hoy. Por el carro de mi esposo. Ellos nos hacen el favor de guardarlo en su cochera. Nos despedimos. Nos deseamos un lindo día y mi esposo siempre siempre me recuerda que me ponga el cinturón. Y ahora sí nos vamos al trabajo. Prácticamente esta es nuestra rutina de mañana de todos los días para llegar al trabajo. Cabe mencionar que nuestros horarios de comida no son los mismos así que no nos vemos hasta que regresamos a casa en la noche. Aquí está mi esposo en su oficina. Él sale a las 7 de la noche. Y aquí estoy yo en mi oficina. Mi horario de salida es a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Bye.